Estuve apresada por el hecho de imprimir una foto de Monseñor Rolando Álvarez, a los cuales le pusieron de delito menoscabo a la integridad de la sociedad nicaragüense y ciberdelito, que es la propagación de noticias en contra del gobierno. Era un local privado y como era el local al que yo trabajaba, la imprimí porque alguien X la pidió la foto por ese hecho. Me preguntaban, ¿ya sabes por qué estás aquí? Y yo, no, nunca lo supe. En un cierto momento nunca voy a olvidar el rostro de un hombre moreno que él fue el que está aquí por haber imprimido esta foto. ¿Cómo fueron estos 11 meses en la prisión? Verdaderamente los más duros, no tener derecho a una buena alimentación, te daban lo peor por decirlo así, ni derecho a la salud. Incluso si uno quería una Biblia, algo con que leer, tampoco tenía derecho. O sea, las condiciones eran muy tristes, el trato era muy brusco, eran personas malas y bueno. ¿Cuántas mujeres más sabían con vos? Estaba solo yo, no estaba solo yo, pero tenía la accesibilidad de que las redes comunes me pasaran cosas escondiditas. Verdaderamente me duele porque mi familia queda allá y pues mi miedo sería que tomen represalias en contra de ellos en algún momento, pero estoy feliz porque soy libre.